El experimento de Solomonas se hizo en los años 50 en la Universidad de Colombia y básicamente lo que planteaban era una prueba de visión. Ponían a estudiantes en una sala y les ponían entre 7 y 9 estudiantes, ficticiamente, porque en realidad solamente había un participante, el resto eran cómplices del experimento. Y lo que les pedían eran, en esas líneas que hay, 18 pares de líneas similares a esas, y les pedían decir, simulando que era una tarea de percepción visual, qué línea era la que se asemejaba, la A, la B o la C, a la que aparece en la izquierda. Entonces, esa era la tarea. ¿Qué es lo que pasa? Que en la condición control, digamos, en una situación normal, el porcentaje de errores era aproximadamente un 1%. O sea, en general era muy evidente cuál es la línea correcta y la que se asemeja a esa y cuál no. En la condición experimental, en la que metían esta presión de grupo, querían ver qué efecto tenía esta presión de grupo, en la que antes de contestar la persona que estaba allí, contestaban otras personas previamente, ¿qué es lo que pasaba? Que al principio más o menos decían lo correcto, pero después, una vez que iban viendo que la gente daba otras respuestas, te dían a la presión grupal y al final el porcentaje de errores subía hasta casi un 36,8%. Entonces, de alguna forma, lo que demostró este experimento, que es un experimento, ya os digo, es clásico, es que cuando deseas aceptación, y eso, digo, es inherente al ser humano, aceptas el comportamiento y la norma grupal, incluso aunque en principio veas que no es lo correcto, al final te lo acabas creyendo, ¿será que yo lo estoy viendo mal? También hay que decir que esto depende de la cultura, hay muchos estudios que han demostrado que esto tiene variaciones culturales, hay algunas culturas más colectivistas donde la presión del grupo es mayor y otras culturas más individualistas donde es menor. Y también depende de cuáles sean los grupos de referencia. O sea, si quien está ejerciendo esa presión es alguien que para ti no significa nada, pues bueno, la presión no es tan fuerte, pero si es alguien, un grupo social que realmente es relevante para tu identidad, pues si eres un directivo, una directiva, pues tu equipo, digamos, o personas que están en ese nivel, la presión es mayor, el efecto es mayor. Gracias.